Hoy me traje a comer a mis abuelitas a la Laguna de Tres Palos Está bueno Venga abuelita, súbase Estamos en un lugar que no muchas personas conocen Vamos con mi abuelita Barda, a ver Mira como va Aquí está saliendo Hay alberca, hay laguna y todo Tostadas, casa mía ¿Eso qué es amiga? Estos son los camarones al chaneque Es como un sopecito ¿verdad? Así es, va encima de los camarones y es con el adobito Un filete para la abuelita porque la abuelita no puede comer cualquier cosita Así que un filete, pero ahí abuelita, a veces el filete es para usted Abuelita, son amadas las tortillas, así como las pues se hace Para que te llenes En el restaurante, casa mía Aquí los esperamos Pero miren también esas tostadas que se llaman tostadas casa mía Son tostadas de marisco Están bien ricas, están bien surtidas ¡Está bueno! Tenemos este pulpo enamorado por tan solamente 200 pesitos Miren bien surtido, bien hecho Parece que le hicieron primero como que la mantequilla Con tostadita Esto es una especialidad Es un sopecito con camarones como la diabla arriba Le llaman camarones al chaneque Y vean esto Que rico se ve Pero es muy engordable esto y rico Está bien rico esto Está buenísimo, pero me falta que me den coca Hay agua, come agua Sopecitos, miren Si le gustó el caldo abuelita Bueno ¿Qué le hace falta? Ah, está el agua mi abuela Agua 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 ¿Dónde se va a sentar? ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? ¿Este es un animal? Disculpa ¡Vámonos así la abuelita, aguas ahí! ¿Dónde se va a sentar? Adelante. Vámonos abuelita, yo voy a pilotear el barco. Ahorita lo aprendo, ahora le da miedo, agárrese y cabina reportando, vámonos con la abuelita Marta, vamos rumbo. Aquí también pueden encontrar servicios acuáticos, lo que es la moto acuática, también tiene para esquiar, también tienen donas y también, ¿qué más tiene carnal? La banana, también la banana, así que ya saben, vénganse para acá, paseo en lancha también, el kayak, también si entran Brumarina y Diamante, mandan mensajitos de la página y lo van a tener Amigos venganse a disfrutar, es una buena aventura, la comida está muy rica, el lugar está muy bonito, miren la laguna, está bien bien tranquilita. ¿Usted va a manejar? ¿Usted va a manejar? ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? Ahora sí abuelita, vamos a darle, despacito, miren. Vamos despacito abuelita, miren. Venganse a disfrutar, abuelita. ¡Venganse a disfrutar conmigo! Abuelita, ¿estás bueno? ¡Estás bueno! ¡Estás bueno! ¡Estás bueno el viaje! ¡Ah, pero no se quiere subir! La moto acuática tiene un costo de 700 pesos la media hora aquí, y esto que es la dona, que te da un tour acá, ¿cuánto vale la dona, amiga? 300 por 15 minutos. 300 por 15 minutos, o la volteada, lo que aguante. Aquí le tienes que agarrar así, a ver, sale, vámonos, vámonos con la dona. A ver si no nos tumbamos los dientes, vámonos a la dona, a ver si no nos tumba. ¡Adiós, abuelita! ¡Allá! ¡Adiós, a la mañana! ¡Adiós, a la mañana! ¡No tengo! ¡Ahí arriba, arriba! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba, mira! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba, mira! ¡Ahí arriba, Shiny, economically! Salieron los dos. En este restaurante que es casa mía, también hay hospedales aquí. Si estas en el día, lo que es el horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde, lo que es abierto el restaurante, te cobran 700 pesos y si quieres dormir aquí, quieres salir hasta el otro día te cobran 1500 pesos aquí tú vienes, si quieres en el día te acuestas comes, ahí está la alquería afuera hay comida, tienes aquí el turo aire acondicionado y tienes también tu baño privado aquí está tu baño privado el baño completo con baño, te bañes y todo ahí está tienes también tu televisión y tienes por acá tu privo bar, así que que no te preocupes nada, si no, Javi ¿qué te preocupas? ¿qué te preocupas a Javi? cambiando trabajando, ahí está amigo la chamba si me gusta, aunque no me puede para llegar tenemos que entrar por la autopista del sol de Acapulco, Chilpancingo, así que vámonos y tenemos que entrar con el entron que hay tres palos, pero le vamos a la derecha, vámonos a tres palos a la laguna, vámonos para llegar al restaurante Casa Mía, solamente tenemos que viajar cinco minutos en la autopista viaducto Diamante hacia Metrapil de Acapulco como si fueras para Metrapil como si agarras de la entrada de tu pizza de Acapulco para Chilpancingo, por ejemplo solamente cinco minutitos y en el entronque de tres palos aquí donde está el puente vienes y te metes al restaurante así que vamos a comer abuelitas vamos a comer a los restaurantes y a la laguna y a la moto acuática y todo y a la laguna de tres palos va a estar bueno va a estar bueno vámonos abuelita ¿te gustó el lugar? el lugar ¿le gustó? ¿está bonito? la moto acuática vámonos gracias por su apoyo un saludito gracias por su apoyo gracias por su apoyo